Tranquilos, no se sientan mal, no lloren, yo sé que Dios va a tocar el corazón de muchas personas que están mirando y vamos a ayudarles a ustedes. No serán mucho, pero en cualquier cosita, vemos su necesidad, vemos la desesperación como padres, su hijito que quiere recuperarse y quiere estar bien. Y hoy día están ustedes derramando lágrimas, pero esas lágrimas que ustedes derraman son recogidas en vasija de oro porque Dios no les va a dejar solas. Entonces sequen esas lágrimas y les vamos a apoyar y reciban un pequeño detallito que les hemos traído para ustedes hoy día, ¿ya? Gracias, amiga. Venga, mira, te acuerdas de esto, trajimos, pero no vino, ¿sí te acuerdas de Israelito? Sí, pero no vino el Israelito de verdad, mi esposo, mira, ya no queremos que llores, ¿ya? Mira, a ver, saluda. Hola, no puedo hablar como Israelito, pero bueno, aquí está, mira, hola. Hola, queremos que estén felices y no estén llorando, ¿ya? Mira, ¿quieres un lapito? Hola, amiguitos, ¿cómo están? Me estoy aquí con mi bonita de una vieja historia. Mira, ¿te acuerdas que querías un carrito, un juguetito? Mira. Diga, Dios de tu amor. ¡Wow, qué bonito! Mira, si ves que no estás solo, tus lágrimas y lo que estabas en el hospital internado, Diosito ya escuchó.